Eres la neta del planeta, mi polita. Gracias, Berito. Gracias, mi amor. Pues mira, uno hace lo que puede y yo siempre he sido muy compartido y pues uno tiene que compartir todo lo que uno tiene. En este caso me tocó cocinar, pues nada, me cuesta compartirlo. Oye, no inventes, pero qué manera de cocinar. Hasta, oye, hasta pelar unas toronjas, lo haces elegante. Gracias, gracias. Pues mira, ya 20 años trabajando en restaurantes, Berito, entonces algo tienes que aprender, algo se te tiene que pegar y pues mira, aquí estoy. Lo bueno es que todo lo que estás aprendiendo llega a tus manos y lo mejoras, la mera verdad. Y lo comparto, que es lo más importante. Eso me encanta. Polito, yo sé que todos los que andan aquí y andan de tu lado, todos te conocen y todos tienen la fortuna de saber más o menos quién eres tú. Empezaron a llegar y los comentarios no pararon. Empezaron, Polito, chulo, su alegría y todo eso. Polo dice, qué gusto verte en esta entrevista. Gracias, mi Yara. Un besote a todos los que nos están viendo. Le mando un saludo a toda tu gente, a todos tus seguidores. La verdad es que tú también tienes un contenido increíble. Tus en vivos me encantan. Me dan mucha paz, me dan mucha tranquilidad. Me siento como en casa. Siento que estoy cocinando contigo. Y te agradezco muchísimo la invitación. Y le mando un saludo a todos mis seguidores. Y un saludo, por supuesto, a todos tus seguidores que están aquí acompañándonos. ¿Qué les dije, muchachos? ¿Qué les dije? Él solito se presenta y la misma tarjeta que les presenté de ti es con la misma bandera que estás llegando. Gracias. Muchísimas gracias por hacer este tiempo. Yo sé que andas todo el tiempo ocupado, que andas preparándote para traer un buen contenido. Y tener siempre contenido fresco, nuevo. Gracias. Gracias. Pero diario subo recetas. Diario, diario. Porque la gente diario hace de comer. Diario hace de comer las personas. Y todo el tiempo nos estás antojando. Todo el tiempo. Gracias. Yo me cruzo con los videos, muchachos. Si no has entrado a la página, al perfil de Polito, yo te invito a que vayas a su perfil. Porque en verdad no solamente es un volumen de cantidad, sino de calidad. Y eso es súper difícil. Combinar las dos cosas. Gracias. Mis respetos para todos los creadores que suben contenido constantemente porque es mucho, mucho trabajo. Muchas gracias, Berito. Y pues ahí estamos, ahí estamos. Para nosotros los creadores de contenido que subimos ahora sí que recetas, pues a nosotros nos cuesta un poquito más de trabajo. Y pues ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Hay veces que no puedo grabar todo lo que me piden. Sí, la gente nos pide a veces recetas que pues a veces el presupuesto todavía no estamos para ese presupuesto. Exactamente. Yo, sí, yo sí hago dos, tres, cuatro postres. Luego digo, ¿qué hago con tanto postre? ¿De dónde? Así yo, así yo. Yo lo ando vendiendo. Sí, eso es lo bueno. Vamos a, antes de llegar a cómo llegaste a las redes sociales y todo, cuéntanos si pudieras describir en una palabra o en una frase ¿Quién es Polo? ¿Cómo describirías quién eres tú? Pues mira, en una palabra pues me costaría trabajo, pero pues yo soy un, pues un ser humano, soy un cocinero mexicano que trata de compartir lo que sabe. Yo comparto lo que yo sé y comparto la forma o la fórmula en la que yo hago mis recetas para que en casa la puedan hacer, la puedan elaborar. No pretendo cambiar la gastronomía del mundo, no pretendo cambiar los recetarios en la vida, no mucho menos. Yo simplemente les comparto lo que yo sé y eso es lo que soy, un cocinero mexicano con ganas de demostrarle al mundo que sí se puede, que sí se puede y que puedes cocinar rico con pocos ingredientes. Eso es lo mejor. Para las personitas que me están preguntando por acá, cuéntanos un poquito de dónde eres, dónde naciste y dónde radicas, porque hay personas que aún no lo saben. Pues mira, yo siempre, yo nací en México, yo nací en el Estado de México, Tlanepantla, para los que conozcan, para los que no están en el centro del país. Y aquí he vivido toda la vida, toda la vida he vivido aquí en el Estado de México. Yo crecí siempre, toda mi infancia, todo fue hasta en el Estado de México. Hubo un tiempo que me fui a vivir a Toluca, me fui a vivir a Toluca como cinco años, también viví en Querétaro un tiempo. Y en todos esos lugares aprendí un poco de la gastronomía que vas conociendo. Entonces, yo soy del centro del país, muy pegadito a la Ciudad de México y aquí radico. Aquí me he quedado y aquí me voy a quedar. No, hombre, no es por presumir, muchachos, pero yo soy de Catepec. Entonces, la comida de México, especialmente la parte del centro, es muy peculiar y muy sabrosa. Bueno, la comida, nuestra gastronomía, pues ya está declarada como una... Patrimonio de la humanidad. Patrimonio. Imagínense, muchachos, qué tan sabrosa es la comida mexicana para los que no han tenido la oportunidad y el gusto de probar la comida mexicana. Que se consideren nuestros platillos, todos los platillos, porque cada estado es diferente. Entonces, fuiste agarrando de aquí, de allá. De todo, un poco. Y aparte de los restaurantes donde trabajé, mira, yo trabajo desde muy chico, Berito. La verdad es que tuvimos una situación muy difícil cuando éramos niños. Entonces, tuvimos que empezar a trabajar muy pequeños. Yo mi primer trabajo que tuve fue en un lugar, en un molino de chiles y harinas, donde venden chiles secos, hojas para tamal, todo eso. No, entonces, te tocó moler el chile para hacer los moles. Para hacer el mole, molíamos el maíz para hacer la harina de los tamales. Entonces, yo tenía ocho años cuando entré a trabajar ahí y me pagaban cinco pesos a la semana. ¿Puedes creer eso? Cinco pesos a la semana. Entonces, pero pues tiene muchísimos años. ¿Cuántos años tenías cuando ibas a trabajar? Ocho. Entonces, ahí lo que aprendí fue a cobrar, a dar cambio, a usar la báscula, cuánto era un kilo, cuánto era un cuarto, cuánto eran tres cuartos, cuánto eran doscientos gramos. Ahí fue lo que aprendí muy chiquito. Entonces, ya yo siempre he trabajado, combinaba la escuela con el trabajo. Y pues, ni modo, así teníamos que vivir porque teníamos que llevar a la casa. Y así fui creciendo. Entonces, ya después, mi primer acercamiento con la gastronomía fue porque entré a trabajar en una cocina económica. Ahí fue donde empecé a hacer mis primeros pininos de comida. Ya la señora me dejaba hacer el arroz. Ya la señora me dejaba hacer, pues, la sopa. O me decía, tú pela los chiles mientras yo subo los huevos para capearlos y así. Entonces, ahí fue más o menos donde empecé a agarrarle un gusto a la comida. Pero aún así todavía no me definía como cocinero porque yo tenía la idea de estudiar. Yo siempre quise estudiar y siempre quise ser veterinario, pero no se me dio. No se me dio, ni modo. Gracias a Dios. Exacto, si no, no estaríamos aquí. Ya, pues, este, yo tenía 13 años cuando trabajaba en esa cocina. Y ahí yo, aparte de que lavaba atrás, te repartía la comida, pelaba las zanahorias, pelaba los chichas. Puse un negocio del otro, fui muy exitoso. Tal vez, bueno, mucha gente ya lo sabe de mis seguidores, pero también me dediqué mucho tiempo al arte. Yo di clases de pintura, di clases de pintura en tela, personalizaba chamarras, tenis. Miré, miré que hiciste un celular, hiciste una figura en el celular, dije, es un estuche de monerías. Gracias. Para las personas que no son de Latinoamérica o las personas que no crecieron en nuestros países latinos, allá se acostumbra, es súper normal, porque aquí, pues, aquí en Estados Unidos es ilegal que un menor de edad trabaje. Entonces, escuchar historias que trabajaste a los 7, 8 años, a mí me tocó trabajar en una cremería a los 7 años y... ...necesidad haga que las personas, los papás, mantengan a trabajar a sus hijos, hacer labores, este, desde lavar los trastes con los vecinos, que se vayan al mercado a cargarlas, a cargar las bolsas de mandado también... ...te pago. Ok, exacto. Entonces, es como te digo, tuve que trabajar desde muy joven y ya, este, un día, un buen día... ...que trabajaba en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, que es el CRIT, el Teletón, acá. ¡Oh, guau! Entonces, esa señora trabajaba en el comedor industrial del Teletón, del CRIT. Entonces, pues, ahí me recomendó, me dijo, llévate a mi hijo a trabajar y me llevó a trabajar. Entonces, yo ahí, cuando entré a trabajar, entré, pero en el almacén. Yo no entré como cocinero. A mí me pusieron de almacenista. Y, pues, ya yo acomodé todo bien bonito y, pues, ponía mi musiquita y, pues, ya bajaban por las cosas y les daba yo lo que necesitaban. Pero, realmente, siento que no era lo mío, porque un día en el pedido se me olvidó pedir azúcar y, pues, todo el comedor industrial no tenía azúcar. Y, pues, te voy a tener que sacar de aquí del almacén y te voy a pasar a la cocina. Los platos ahí en el comedor. Me hace a freír los totopos para los chilaquiles y así, ¿no? Entonces, para no hacerte el cuento largo, a los nueve meses ya era yo el encargado del desayunador del centro de rehabilitación infantil. ¿Por qué? Hago un paréntesis aquí para recordarles que la mayoría de nuestras mamás, no sé si la tuya, pero lo que estoy escuchando es que siempre nos impulsan. A mí, el consejo que me dio mi mamá desde que empecé a trabajar a mi temprana edad me decía, tienes que ser la mejor. Tienes que ser la mejor. O sea, tienes que echarle… Exacto. Si te piden algo, ve una extra milla, ve una extra milla. Ve una extra milla. Y yo estoy segura que eso fue lo que pasó porque en tan pocos meses, imagínate tú estar siendo tú el manejador… …las envidias y nunca… …lojamente, sin que te pegué. No. 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 Pues más profesional, porque me empezó a llamar la atención. O sea, tú ya estabas buscando un siguiente nivel. ¿Puedes recordar el momento donde dijiste, sí, o sea, la cocina es lo mío? ¿Pasó en esa transición? ¿O qué pasó en esa transición? Una chaparrita muy guapetoncita. Sí. Bueno, ella un día fue ahí al centro de rehabilitación infantil y se acercó conmigo y me dijo, oye, ¿tú me puedes hacer un desayuno? Porque pues tengo hambre y necesito desayunar, sí. Y ya le hice chilaquiles con un omelette de claras, relleno de queso. Y ya pues ese día me acuerdo que fue y me dio una propina y me dijo, delicioso, delicioso. Así, entonces desde ahí dije, guau, entonces sí, por aquí va la onda, por aquí va. Entonces, ya que alguien así que ya está muy viajado y muy conocido te diga eso, pues es increíble. Increíble. Entonces, pues de ahí me empezó a agarrar la curiosidad de irme a otro lugar, a otro lugar. Y pues sí, así fue, me salí del centro de rehabilitación infantil. Me dolió mucho porque dejé amigos, dejé compañeros. Yo soy muy, este, yo soy muy, ajá, o sea, yo me encariño muy rápido con la gente. Entonces, cuando dejas a los amigos es horrible. Ay, no, qué transiciones tan difíciles en la escuela. Ya me imagino cuando te graduabas o cuando pasabas de año, ¿no? Yo lloraba, yo lloraba cuando, si ahora que me dediqué ya al 100% a las redes sociales que me fui de mi trabajo, no sabes, en mi otra cuenta tenía un video donde me despedí de todos ellos y donde me decían que no me fuera, que qué iba a hacer del restaurante y así. Entonces, pues es padre ser una buena persona porque dejas buenas amistades y cuando tú eres una mala persona, pues te vas y dices, ah, hasta dicen, ah, pues sí, que se vaya, está mejor. ¡Qué alivio! Pero no, tú te das cuenta cuando eres una buena persona porque cuando te vas no te quieren dejar ir. Entonces, pues siempre ha sido así, siempre me he comportado de esa manera en mis trabajos. Y es que la verdad sí soy, así soy, aquí mis seguidores no te van a dejar mentir. Las personas personalmente, físicamente, están aquí y me están afirmando lo mismo. Muchas gracias. Llega, haces esa transición. Oye, hablando de los complementos, los cumplidos que le dan a uno, ¿qué ha sido el mejor cumplido que te han dado cuando cocinas algo? Y qué bonito se siente. Ajá, cuando cocino algo. Y que recuerdes que dices, ay, me dijo eso y como que me dio algo. Pues fíjate que también yo en una ocasión, en un tiempo, trabajé en un lugar que está acá en México que se llama Los Go-Karts. Es donde juegan, donde corren carros, este, en una pista. Entonces, un día fue el Checo Pérez, un día fue el Checo Pérez a, pues a correr porque era la pista más grande techada en toda Latinoamérica. Entonces, yo trabajaba ahí, pero yo era eventual nada más. O sea, yo iba nada más cuando tenían, este, pues artistas o así. Entonces, ese día le hice desayunar al Checo Pérez. Le hice desayunar, bien me acuerdo, fruta. Le hice un omelette de espinacas con champiñones, que fue lo que pidió, jugo de naranja. De comer pidieron salmón. Entonces, ya al último, cuando se fue, él no saludó a nadie. Dicen que ni siquiera saludó a los encargados de los Go-Karts, nada. O sea, que nada. Pero ese día me acuerdo que se desvió y fue a saludar al que le hizo su omelette, que fui yo. Entonces, me dijo, no, felicidades. Si te quieres, si te, me dijo, si esto es tu pasión, síguelo haciendo. Entonces, ese ha sido, siento que el mejor cumplido que me han dado. Y pues, ¿de quién? O sea, ¿de quién? Entonces, no porque sea artista, no porque sea artista, pero, o sea, ya que una persona que no saludó a nadie vaya y te saluda y te diga que por ahí es, pues, por ahí es. ¿Cómo ves, Verita? ¿Cómo es? No, hombre, ya me imagino. Porque, pues, obviamente pasa, ¿no? Que cuando vendemos alguno de nuestros productos y recibimos un mensajito de regreso o que pasan los días y que nos dan esa retroalimentación de que, oye, estuvo fantástico, a todos les gustó. Las personas se están preguntando por ti. Y ese tipo de comentarios siempre, como que uno siente esa palmadita en la espalda como diciendo, sí, lo estoy haciendo bien, sí, es por aquí. Sí, exactamente. Y yo siento que voy por buen camino porque, mira, mucha gente, mucha gente me manda sus fotos de lo que hacen, de las recetas, qué bien las explicas. Si tú te vas a los comentarios de mis videos, la mayoría son de, me encanta cómo explica las recetas, me encanta que tienes paciencia, me encanta que lees todos los comentarios. Entonces, a final de cuentas es eso. O sea, mucha gente me ha puesto que mis videos son largos y aburridos, pero yo creo que en la escuela ibas ocho horas porque, pues, no puedes aprender en una, ¿sabes? Entonces, te tienen que explicar bien y bien y bien y hasta que te quede. Entonces, yo es lo que trato de hacer en mis videos. Oye, y a pesar de eso, a pesar de eso, pues, aquí en las redes sociales uno anda con la carrera. O sea, andas corriendo porque quieres darles lo mayor, la mejor carne en el menor tiempo. Y es una pelea que tenemos que llevar porque no queremos saltarnos esos pasos que a la gente luego, pues, obviamente que miramos los videos como muy profesionales o que de las personas, pues, reconocidas, de los artistas, los famosos, de la televisión. Y esos pedacitos que no salen en pantalla son, híjole, ¿ahí cómo se le tiene que hacer? Ajá, sí, 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 exactamente. Y para eso estamos nosotros los caseros. Exacto. Y por una cosita, pues, ya no te sale. O sea, si tú ves un video de unas galletas y le ponemos azúcar, pero no te dijo cuánto es, las galletas ya no te van a salir porque no sabes cuánta azúcar lleva. Entonces, yo siempre les explico todo a conciencia y aún así todavía me mandan mensaje. Y, o sea, Berito, te lo juro, yo contesto todos los mensajes. Ahora ya me tardo un poco más porque, pues, antes contestaba 20 mensajes, ahora ya son 2,000. Entonces, me tardo un poquito más en contestar, pero trato siempre de estar al pendiente de mis seguidores porque, pues, a final de cuentas, por ellos estoy aquí. Así es. Y eso estoy aquí. Aparte te convertiste en un boom. O sea, llegaste y fuiste la sensación. Yo soy parte de esa ola que llegó y dije, guau. Gracias, Berita. Y fue bien chistoso porque, mira, bueno, ya después de que me salí del CRIT, entonces. Que se llama la diligencia. Y yo fui a cocinar para dos personas porque hacíamos pruebas de menú de unos novios que se iban a casar y, pues, iban a probar el menú hasta mil cuando era la boda. Entonces, ahí siento donde fue que me forjé como cocinero. Ahí trabajé nueve años. Cuando cerró ese restaurante yo me quería morir porque yo juraba que me iba a jubilar ahí. Pero, pues, no fue así. Ahí estuve como, yo terminé como parrillero y chef banquetero. Yo era el que me encargaba de todos los banquetes. De todos, todos los banquetes yo me encargaba. Entonces, ya después de ahí me salí, bueno, cerró el restaurante y me fui a trabajar a otro lugar ya muchísimo más elegante. Ya un restaurante de un grupo reconocido. Y, pues, entré igual. Ahí entré como cocinero A. Y tampoco te quiero hacer el cuento tan largo, pero a los seis meses ya estaba yo como subchef. Con sus altas y con sus bajas. Tenía mucha envidia de las personas. Me hicieron la vida imposible. Me metían el pie. Me desconectaban mi refri para que se me echaran a perder mis cosas. ¡Wow! Me salaban las cosas. ¿Por qué? Porque había gente que tenía ahí dos años y no subían. O sea, y no subían de puesto y no subían de sueldo. Pero yo siempre he pensado que si te enfocas y tratas de hacer bien tu trabajo, pues, te va bien. O sea, y creces. Y eso es lo que yo siempre he hecho. A mí siempre me ha ido muy bien en mis trabajos. Muy, muy bien en mis trabajos. Pero porque a mí me gusta mucho trabajar. Me gusta hacer bien las cosas. Me gusta ser... Me gusta comerido. Me gusta... Oye, ¿necesas entrar dos horas antes? Pues, claro que sí. Oye, ¿te puedes quedar dos horas después? Pues, claro que sí. Porque al final de cuentas, eso se puede tomar a como que... Ay, no están abusando de ti. Y te vas haciendo mucho mejor, ¿sabes? Te vas haciendo más capaz. Entonces, ya después al último... Al final de cuentas dicen... Bueno, pues, ¿a quién eliges de tus mejores guerreros? No, pues, elige a Iván porque él es el que siempre llega temprano y el que siempre se va después. Entonces, todo suma, todo cuenta y pues, así fue. Poco a poco, el duro trabajo, al final del día, estás echándole en un costalito que, aunque tú no lo mires en el momento, es una inversión a largo plazo. Porque esto te va a dar credibilidad, responsabilidad, te va a dar honor ante tus patrones. Hablando de esos momentos difíciles, en algún tiempo, a través de tu carrera, ha llegado un momento donde dices, ¿sabes qué? O sea, ya quiero tirar la toalla. O sea, de plano, esto es muy pesado. No, no. Porque obviamente la cocina, muchachos, la cocina te... Para los que nunca han trabajado en la cocina, la cocina te roba de fechas especiales. Todo. Con la familia. O sea, todo eso lo tienes que sacrificar. ¿Por qué? Exactamente. Porque es cuando más se vende. Exactamente. ¿En qué momento llegaste que tú recuerdes un momento que tú digas, híjole, ahí sí yo dije, ya, esto no... En el papá, pero el 15 de septiembre, pero el 24 de diciembre, pero el 31. Entonces, yo trabajé en ese restaurante que te digo que trabajé nueve años, ahí hacían cena navideña 24 y 31. Entonces, teníamos que estar ahí al pie del cañón, porque yo era el banquetero, ¿no? Entonces, ya después, los 31 de diciembre, que eran los más difíciles para mí, a mí se me llenaban mis ojos de agua, cuando escuchaba que estaban las campanadas y se comían las uvas y todos festejando. Y yo lavando trastes, yo lavando el piso bien cansado, todo mojado de los pies, del pantalón. Y yo decía, de verdad, esto es lo que realmente... El cocinar, pero... Pues, haz de cuenta, yo siempre estuve mucho, este... Tuve muchos, muchos practicantes a mi cargo. Y yo les decía, ¿realmente se quieren dedicar a esto? Porque esta es una profesión que te absorbe al 100%. O sea, aquí no tienes vida social, no vas a poder ir a las fiestas los sábados, no vas a poder ir de vacaciones en Semana Santa, no te vas a poder ir de vacaciones cuando hay vacaciones en la escuela, porque son los días más pesados. Entonces, sí, muchas veces lo pensé, los 15 de septiembre, que yo tenía que trabajar en las noches mexicanas, llegaba al mariachi y se me rompía mi corazón, porque yo decía, ¿por qué no puedo estar con mi familia festejando el 15 de septiembre? Y tenía que estar, tenía que estar, este, trabajando. Pero mira, al final de cuentas, pues, no me podía salir de trabajar así tan fácil. Este, sí podía hacer muchas cosas, pero pues, cuando ya estás, cuando ya estás muy trabajado y muy preparado para la cocina, pues, te haces como que muy fuerte, te haces como de una capa muy fuerte y pues, ni modo, te aguantas y pues, y pues, este, soportas todo eso. Pero sí hubo muchas veces en las cuales yo quise tirar la toalla, pero no, o sea, la vida no me dejó y, y aparte, yo luego decía, no, ya me voy a salir de trabajar, pero no había algo siempre que me detenía, siempre, siempre me detenía algo. Y pues, mírame, Berito. Y sí, sí, obviamente no lo sabías en ese momento, pero era tu escuela que te estaba programando. Exactamente. Te estaba potencializando para entrar al mundo. Y ahora no solamente compartes con la gente de la Ciudad de México, no solamente compartes con los que llegan a un restaurante, compartes con miles y a través del mundo. Con todas, con muchísimas personas. O sea, hay veces que estoy en vivo y me saludan de Chile, de España, de Brasil, del Salvador, Guatemala. Yo te veo desde, así, desde Alemania. Entonces, sí. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando? Ay, pues, bien padre. O sea, yo antes me emocionaba porque me conocían en mi colonia y ahora hay veces que me mandan mensaje, hay veces que me mandan mensaje de que, ay, te estoy viendo desde Las Vegas y ya me mandan un video de que está el teléfono en tal edificio y ahí me están viendo y pues se siente, se siente increíble, la verdad. Y ya, pues, este, así fue, te digo que llegué a este restaurante ya muchísimo más lujoso, en un grupo mucho más grande. Ya ganaba mucho, mucho, muy bien. Este, tenía el puesto deseado porque la verdad a eso es a lo que uno va. Sí. Y ya después que se nos viene la pandemia, se nos viene la pandemia y que todos los restauranteros y todos cierran, nos quedamos sin trabajo, todos los cocineros, todo. Fue un trago muy amargo, pero mira, afortunadamente hice lo de las fundas para el celular, los tenis, las playeras, tomé un curso de tatuajes, me dediqué a tatuar también. Muy bien. Y pues sí, todo. Ay, Belito, sé poner uñas, sé cortar el cabello. ¿Cuántos tatuajes tienes? Yo, 10. 10. 10 tatuajes. Tengo a ti mi caricatura. Tenemos los mismos, guau. Sí, tengo 10. Y aquí en la pierna tengo uno grandote que me hice yo solito. Pero bueno, este, pues a todo uno, yo le busqué a todo el chiste es que pude sobresalir en la pandemia, pude flotar en la pandemia y pues gracias a Dios me fue bien. Llegó un momento en el que ya no recibía yo trabajo de las fundas para los celulares, fue lo que más se me vendió, porque yo las personalizaba a mano, yo pintaba a mano todo. Y llegaba un momento en el que yo no aceptaba trabajo porque me saturaba muchísimo. Entonces, pues gracias a Dios me fue muy bien también. Y pues estoy muy agradecido con la gente que siempre me apoyaba. Quien se lleve a Polo se lleva, muchachos, la lotería. No lo estoy promocionando, ¿eh? Ya me habían llevado, pero no lo valoró. Sí, sí. No sé si sepas, pero yo fui casado, estuve casado 13 años. Oye, pero estoy feliz que estás así. Sí, yo también. Escuché un poco, escuché un poco de ese momento tan difícil en tu vida con Marisol, por lo compartiste un poquito con... Ajá, sí. O pues cuando las situaciones son tóxicas y difíciles en el hogar, aunque uno quiere echarle todos los kilos, siempre la pesa va a jalar para un lado. Exactamente. Hay gente donde, pues hay un cierto a gusto o que uno es más vivo que el otro, pues no. No, no. Pero mire, no hay que hablar de cosas tristes. No tengo ningún empacho en hablar, pero pues no le demos el valor que no se merece. Y más que, y sobre todo que mira ahora todo lo que has venido ganando. Desde que terminé con esa relación súper tóxica, me empezó a ir mucho mejor, Berito. Mucho, mucho mejor. Mucho, mucho, mucho mejor. Me pude comprar mi coche, salía de vacaciones. Yo tengo una adicción por los tenis, me compraba los tenis que yo quería. Me iba a la playa con mis amigos, me iba a la playa con mis sobrinos, me iba aquí, me iba allá. Entonces, desde que me fui, hola Cocina Fácil, le mando un beso muy grande, la quiero muchísimo. Entonces, desde que salí de esa relación, todo cambió. Todo cambió para bien. Me imagino que, pues, obviamente no fue un momento fácil, sino un trabajo muy difícil que tuviste que pasar. Pero a veces, muchachos, las situaciones o los cambios en nuestra vida, por muy difíciles y oscuros que parezcan, es el túnel que necesitamos. ¿Por qué pasan las cosas? Tengo tanto tiempo en esa relación porque yo quería realmente hacer cambiar a la persona, pero, pues, dice por ahí que las personas no cambian. No cambian, entonces, pues, ni modo, él se la perdió. Él se la perdió. Pero bueno, entonces, te digo. Estás, entonces, llegas, obviamente pasa lo de la pandemia, yo creo que nos cambió la vida a todos. O sea, hay un antes y un después. Sacamos, muchos sacamos talentos, muchos sacamos miedos, muchos sacamos traumas, muchos sacamos, descubrimos cosas nuevas. Nos tuvimos que abrir camino de otras maneras porque, pues, obviamente con la transición que el mundo sufrió, pues, tuvimos muchos. Y mira, oye, qué bárbaro. Sí. Llega la pandemia, te metes a hacer todas estas manualidades, todas estas cosas, te das cuenta que, pues, la vida no es tan... Sí, es difícil, pero, pues, imagínate. Te compras el carro, tienes las libertades que no han tenido, pues, por muchos años. Sí. No, excelente. Y entonces, pues, ya pasó la pandemia, que para mí la pandemia, no quiero decirlo así, pero a mí la pandemia, yo la disfruté mucho. Y no en el mal sentido de que, ay, qué bueno que se enfermó la gente, ni mucho menos, no, porque, pues, mucha gente de mi familia se enfermó. Pero en la pandemia pude estar el 10 de mayo con mi mamá. En la pandemia pude estar el día del papá con mi papá. Pude estar en diciembre en mi casa. Entonces, pude ir un domingo con mis amigos a tomarme un café. Pude ir un domingo al centro de la Ciudad de México en la tarde a tomarme un café. Entonces, para mí la pandemia fue algo que me ayudó, en cierta forma, a hacer cosas que no hacía 20 años atrás. Entonces, ya... Qué ironía. Yo siempre... Mira, hay personas que le están pidiendo... Hay personas que... Esto sucede, ¿no? No sé si nunca te ha pasado por la mente, pero yo pienso. Hay personas que están pidiendo que no se me descomponga el carro, que no se me descomponga. O sea, que en el otro lado tienes al mecánico que dice, tráeme trabajo. O tráeme trabajo. Ajá, sí. Exactamente. Así es. Es muy paralelo la situación. Y pues sí, la verdad, a mí la pandemia yo la disfruté lo más que pude porque estuve un año y medio sin trabajar. Y ya después, un buen día, yo estaba pintando fundas, pero tenía así el hileral de fundas para pintar y de tenis y de chamarras. Y recibí una llamada del gerente del restaurante donde estaba trabajando. Donde ya me dijo, hola, pero para esto ya había abierto el restaurante, pero no me habían llamado ya porque recortaron al perro. Sí, híjole. Perdón, perdón, Merito. Perdón, perdón. ¿Me escuchas? Sí, ahí estamos. Ok. Ah, ya, entonces, pues ya así pasó y me hablaron por teléfono y me dijeron. Oye, pues, estamos considerando mucho que regreses. La verdad es que el chef que está no está dando el ancho y la verdad es que tuvo problemas, así. Entonces, el gerente muy buena persona, siempre me llevé muy bien con él y me dijo, este, yo siempre he hablado muy bien de ti. Tú sabes que el único que hace funcionar aquí la cocina eres tú y así. Entonces, pues me habló y me dijo, no te gustaría regresar. Y yo así, pues, lo voy a considerar. Me dijo, te voy a dar el puesto de chef, te voy a dar, de subchef, perdón, te voy a dar el sueldo que tenías antes y así. Entonces, pues, fue muy tentadora la oferta. Fue muy tentadora, pero pues al final de cuentas, bueno, a mí me estaba yendo muy bien con los tatuajes, con lo de los tenis, con lo de las fundas. Pero ya después empecé a razonar las cosas y dije, bueno, tengo que seguir cotizando en el seguro social, tengo que seguir pagando un préstamo que tenía en el banco. Entonces, pues, ya tomé la opción de regresar a trabajar, tomé la opción de regresar a trabajar. Y, este, y ya regresé al mismo restaurante con los mismos compañeros. Bueno, no todos estaban recortados. Todo súper bien, todo iba marchando, increíble. Me fue aún mejor, Berito, después porque me subieron el sueldo. Increíble, increíble. Entonces, este, pues, un buen día. Me acuerdo que estábamos, era la tardecita, como las cinco, no, como las cuatro de la tarde. Y, ese día, no me había gustado lo que hicieron de comer de personal, de la comida. A mí no me gusta la carne molida. Y, ese día, hicieron, creo que carne molida, albóndiga. Híjole. Entonces, todo el personal comiendo. Y, yo dije, pues, en lo que comen yo voy a grabar un video. Yo ya tenía mi cuenta de TikTok, pero yo subía cosas no de cocina. Subía cocinas, cosas de arte, subía tonterías, bromas que les hacían mis compañeros y así. Pero jamás había grabado una receta, jamás había grabado una receta. Entonces, ese día, se me ocurre grabar un arroz, un arroz rojo. Y, ni siquiera fue como yo lo quise haber hecho, sino era la receta que teníamos ahí en el restaurante. Entonces, pues, de después... ¿Se lo hubiera subido a mí? No, yo creo que si no hubiera subido ese video, no estaría aquí contigo. De verdad. Yo seguiría trabajando, frustrado, estresado. A mí se me descarapelaba mucho la piel del estrés, de la presión. Y, pues, ya lo grabé el video, todo mal grabado, todo mal editado, todo feo. Las cacerolas ya bien viejas del restaurante. Horrible, horrible. Y, pues, ya sas que lo subo, ¿no? Para esto te estoy hablando que eran como las seis de la tarde. Pero, haz de cuenta que yo dejé mi celular porque yo como jefe no podía dar el ejemplo de que agarraran el celular. O sea, yo siempre les decía, ¿y me dejas el celular? Y me lo dejas y no te lo quito. Entonces, bonito me iba a ver yo con el celular, ¿no? Así, llamando la atención. Entonces, mi celular sonaba, y 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 sonó. Pero, haz de cuenta que yo tengo una prima que cuando no le contesto el whats me pone, hola, 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 hola. Y tú pensaste. Y yo pensé que era ella. Y dije, no, pues, ni modo, ni modo, no pude, ese día tuvimos gente, y este, y ya el gentío. Pues, ya hasta como a las nueve y media de la noche ya pude revisar mi celular. Y tenía muchísimos mensajes de mis amigos, de conocidos, de mis hermanos, así de, güey, tu primer video viral. Y así. Entonces, cuando yo abrí el video, ya tenía casi un millón de reproducciones. Y cuando yo subí el video, tenía tres mil seguidores. Entonces, haz de cuenta que ese día que lo revisé a las nueve de la noche, ya tenía casi diez mil seguidores. ¡Guau! Así, así de volada. Y yo dije, no manches. Y ya, yo lo revisaba cada rato. Bueno, de nueve a diez tuvimos como un lapso de hacer producción, porque no hubo gente. Y yo lo revisaba, y no, pues, ya tenía un millón cien mil, un millón doscientos mil de vistas, un millón trescientas mil, y iban subiendo los seguidores. Y ya después dejé mi celular otra vez, empezó a entrar gente otra vez, y ya, pues, nosotros cerrábamos a las doce de la noche. Y hasta las doce de la noche pude revisar otra vez. Y el video ya casi llegaba a los cuatro millones de vistas. Esa misma noche, esa misma noche. Y ya de seguidores ya casi iba para los veinte mil. Ya casi iba para los veinte mil. Ajá, de volada, así como en seis horas me hice de veinte mil seguidores. ¿Y que dijiste que aquí soy? Sí, no, 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 jamás, ¿eh? No pensé eso. Pero haz de cuenta que todos me empezaron a mandar mensajes así de, güey, tu primer video viral, y no manches, qué emoción. Entonces mi hermana, muy inteligentemente, me dijo, mañana sube otra receta. De lo que sea grave. O sea, rápido, rápido se armó la mano ayer. Ajá, sí. Y ya al otro día subí una receta, me acuerdo que la receta que hice al otro día fue un... No me acuerdo, creo que un... No me acuerdo qué receta subí, pero se volvió a ser viral. Pero haz de cuenta que el video del arroz seguía creciendo aún y creciendo. El chiste es que ahorita ese video tiene como quince millones de vistas. Ajá, y ya esa... Al otro día ya tenía cincuenta mil seguidores. Así fue. Fue súper rapidísimo. Y pues ya yo empecé a subir videos todos los días, todos los días, todos los días empecé a subir videos. Y se hacían virales y virales y virales. Y crecian los seguidores y crecían las vistas. Y pues ya, ¿no? Eso te estoy hablando que ese video lo subí un 4 de noviembre. Y ya pues es la temporada más pesada en lo que es noviembre y diciembre en los restaurantes en México. En la comida. Y pues ya haz de cuenta que como desde el 10 de diciembre yo ya no podía grabar porque teníamos mucho trabajo. Grababa lo que yo podía. Entonces, pues ya me empezaban a llegar mensajes así de... Oye, ¿cuándo nos enseñas a hacer una birria? Pero yo no podía grabar una birria porque en el restaurante no se hacía birria. Entonces, mucha gente me decía, no, ya no te voy a seguir porque no grabas lo que a nosotros nos gusta y no sé qué. Hijo, ahí en Chantaguistas. Ajá, ya luego me decían, ¿cuándo nos enseñas a hacer un arroz con leche? Pero pues ahí no se hacía arroz con leche. Y yo en mi casa no tenía cocina para... Pues sí, para cocinar, para hacer videos. No tenía nada, Berito, nada, nada. Y pues ya no te voy a hacer el cuento largo. Pasó todo diciembre y yo no pude subir recetas como yo hubiera querido. Y como que se empezaron a frenar un poquito los seguidores. O sea, ya iba más lenta la cuenta. Y ya pasó diciembre y como por el 12 de enero, ya a partir de enero empecé a subir otra vez recetas. Y sí vi que mi cuenta se empezó a mover otra vez y otra vez. Y ya me acuerdo que un buen... Era un sábado, no, un viernes me mandó mensaje Sala Fina para hacer una colaboración. Entonces, y ya después me había mandado mensajes los de Calmex y me habían mandado los de Yavaros y me habían mandado los de así, varias marcas. Entonces dije, no, pues yo creo que aquí es, aquí es. Entonces ese día sin pensarla me armé de valor con mucho miedo, pero tuve muchísimo miedo. Fue una transición bien difícil y mis seguidores que están aquí no me van a dejar mentir. Me costó mucho trabajo dejar mi trabajo. Lo hice con mucho miedo porque no tenía ni una cuchara, pero no tenía ni una cuchara para hacer mi... No, si es así. Ajá, pero me aventé, me aventé, renuncié, me dolió. Porque pues un buen sueldo, un buen puesto. Pero dije, ni modo, son mis sueños o los sueños del patrón. Entonces, pues ya, pues este, me salí de trabajar y así yo lloraba, pero porque yo extrañaba a mis compañeros y yo decía, no sé si tomé la mejor decisión. Y luego para acabar de fregar, un seguidor me pone, no te hubieras salido de trabajar, mínimo que ya tuvieras un millón de seguidores, la regaste, eres un tonto. Y yo así, no manches, sí la regué. Pero pues ya me había salido, ni modo de decir al chef, ¿sabes qué? Pues ya me arrepentí. Que dice mi seguidor que necesito la chamba todavía. Ajá, exactamente. Y pues ya, Berito, este, me las vi bien difíciles porque tuve que vender mi carro para poder armar mi cocina. Compré todo, refrigerador, estufa, tanque de gas, platos, sartenes, todo. No tenía nada, 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 nada. Y pues ya me tardé como una semana en montar mi cocina. Eso sí, mucha gente me ayudó. Pero fíjate que tengo la fortuna, Berito, de que a mí mis seguidores me apoyan muchísimo, mucho, mucho. Y no me da pena decirlo. Y aquí están ellos que tampoco me van a dejar mentir. Yo nunca les he pedido nada a ellos, nunca, jamás. Lo que luego les hago en énfasis es mucho en los regalitos. Porque pues tú sabes que los regalitos luego te ayudan un poquito. Pero este, yo nunca les he dicho, ay, por favor, mándenme así dinero, ni mucho menos. Pero de verdad, Ber, hay mucha gente que me ayuda económicamente. Muchísima, mucha, mucha gente que me ayuda económicamente. Y pues estoy bien agradecido porque de ellos sale. Yo pienso que cuando alguien se conecta contigo y alguien te dice, sabes qué, te quiero ayudar o quiero patrocinar alguna. Es que es el agradecimiento de la gente. Es el agradecimiento de que miran todo lo que estás haciendo, el esfuerzo. Y que obviamente no todos tienen la posibilidad, pero quien tiene la posibilidad y siente en su corazón. Oye, ¿sabes qué? Pues yo estoy mirando que todos los días tienen que comprar insumos. Porque no puede traer lo mismo de ayer, necesita. Aunque vayas a cortar los benditos limones, tienes que ir a traer los limones. Exactamente. Entonces, es difícil y pues tengo la fortuna. De verdad, Berito, no sabes lo agradecido que estoy con mis seguidores. Porque he tenido ganas de tirar la toalla. He tenido ganas de... He pasado por altas y bajas. Tenía una cuenta que ya casi llegaba a los 400 mil seguidores. La perdí. Ya no pude entrar a esa cuenta. Entonces, tuve que volver a empezar desde cero. Ese día se me cayó el techo. Se me maltrataron todas mis cosas. Ese día se abrieron las llaves del gas. Ese mismo día que se cayó el techo fue cuando ya no pude entrar a mi cuenta de TikTok. Y dije, no, Diosito, me estás dando señales para ir meterme a trabajar. Y me estás dando señales para ya no seguir haciendo esto. Y pues ni modo con la pena. Pero mis seguidores no me dejaban flaquear. No me dejaban, no me dejaban y no me dejaban. Y me decían, no, nosotros te apoyamos. Y ahí te va para esto y ahí te va para el otro y ahí te va para aquello. Conocí una persona que a ella no le gusta que diga que pues que me ayuda y así, pero está aquí, me está viendo. Pero de verdad. Sigo aquí haciendo cosas. De verdad que Estoy todavía motivado a hacer esto es gracias a ella y a muchísimas más personas. O sea, es ella y muchísimas más personas. Es definitivamente estás, estás cosechando lo que sembraste, quizás no en ella, quizás todos estos años que estuviste invirtiendo en todos esos trabajos que estuviste echándole, que te pedían tiempo extra, que no las horas que te quedabas de más y que no te las pagaban. Todo lo que estuviste invirtiendo a través de tu carrera, ahora lo estás cosechando con personas que no tienen nada que ver, pero pues Dios, él no se queda con nada. Él no se queda con nada, nos remunera en maneras que nosotros ni nos imaginamos. Y esas personas que eran necesarios que llegaran a tu vida para que pues te levantaran los brazos cuando te sientes de caer y que estén ahí. Lo mismo, un árbol de manzanas no va a dar naranjas, va a dar manzanas. Exacto, exacto. Vamos a dar lo que somos, tarde o temprano el fruto va a salir. Siempre soy muy, muy este, tengo como una creencia muy fiel de que todo lo que hacemos va a venir, va a regresar a nosotros de alguna u otra manera y que el tiempo es nuestro mejor aliado. El tiempo es nuestro mejor aliado. Exactamente, y mira, yo te voy a ser bien honesto, sí, o sea, no todo es bien sobre hojuelas. La gente que me está viendo, no nada más es de agarrar el celular y grabar y subir tu contenido todos los días, no, es difícil, es difícil, este, y he tenido ganas, a veces me desespero y digo, ya, me voy a meter a trabajar. O sea, me voy a ir a buscar un buen trabajo y yo sé que la voy a reventar otra vez, pero es como renunciar a mis sueños, ¿sabes? Es como, es como echarme para atrás. Esta persona que te comento que le debo la vida, este, ella siempre, siempre, siempre que me habla por teléfono me dice, para atrás ni para coger impulso, y tiene todo. La razón, porque de verdad que me motivan mucho mis seguidores, muchísimo, muchísimo. Ya estás aquí, ya estás aquí. Ya, pues ya, ni modo, ni modo de echarme para atrás. Y ya se cuenta que estoy trabajando duro para poder monetizar en Facebook, ya tengo todo, ya en Facebook tengo como 106 mil seguidores, ya estamos en espera de... ...personas, o sea... A la generosión. Y, pues, tú también me apoyaste en alguna ocasión, y así, entonces, haz de cuenta que hay gente que me dice, oye, yo te patrocino esta receta, yo te patrocino esto. Y, pues, quiero hacer tinga, ¿no? ¿Quién la va? No, jamás. Jamás. No, sí. Pero mira, estás, y es verdad, a veces piensan, oh, porque pues ya tienes 100 mil seguidores en Facebook, la nota que estás haciendo. ¿Quién? Si supiera la gente. Ya quisiera. Si supiera la gente que a veces andamos apretándonos para poder pagar alguno de los recibos. Sí. Nunca, este... ...es así, o sea, no, no voy a estar estirando la mano siempre. Pero ese día me dijo algo muy cierto Adri Galván, me dijo, si tú... Ah, no, esto me lo dijo Vero, pero también Adri me hizo el, 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 como que la énfasis mucho en eso, y me dijo, si tú rechazas la ayuda que te da la gente, es como si le cerrara las puertas al dinero, yo creo que por eso no has querido, no has podido monetizar en Facebook y así, entonces... Mira, Polito, otra cosa también, cuando las personas de su corazón salen y dicen, te quiero ayudar, te quiero bendecir, y tú no los dejas, también tú cierras esa puerta para que esa persona, Dios la bendiga, para que esa persona reciba más, porque cuando lo hacen de corazón, no solamente tú sales beneficiado, la persona que lo está haciendo también está siendo beneficiada. Entonces, es, es un, es un puente que tú estás abriendo para los dos lados, para bendecir tu hogar, pero también para bendecir el hogar que, que lo está proveyendo, porque también esa persona es beneficiada de la manera que no, no nos imaginamos. Polito, yo creo que no sé qué haría sin mis seguidores, porque cualquier cosa, haz de cuenta, y luego ya ni me gusta platicarles, porque luego se prestan mal los entendidos, si ha habido los comentarios así de, ya sabes, la persona, las personas negativas de, pues sí, es que es bien fácil nada más estar pidiendo, que la gente te llegara a querer tantísimo, ahora me encuentran en la calle y la señora se emociona, ni llora, ni grita, o sea, digo, y no me, y no me las estoy dando, no me las estoy dando de importante, ni mucho menos, no me las estoy dando de, ay, el famoso, no, pero creo que nunca nadie me, o sea, no te la crees, no, toda la sensación que es, o sea, yo veo a una tía que no veo hace años y me dice, hola hijo, ¿cómo estás? Pero me encuentro una seguidora en la calle y grita, ni Polito, no lo puedo creer, y abrázame y así. A las personas que están empezando en este ámbito de si le entro o no le entro, ¿qué sería tu consejo para las personas que están indecisas o las personas que quieren y no saben por dónde empezar? ¿Cómo los guiarías tú en este ámbito? Si lo van a hacer... ...lo duden en hacer las cosas... ...teniendo miedo, porque el miedo es como que es... ...se combustible para que tú te animes a hacer las cosas, y ahora yo siempre he pensado que si haces las cosas con amor, pues te van a salir bien, porque hay mucha gente, y se ve luego, luego, cuando la gente lo hace por interés, o se ve cuando la gente lo hace nada más por querer sacar algo extra, y no es mi caso, porque si eso fuera, yo ya estuviera haciendo otra cosa, porque pues ya llevo casi dos años y no he monetizado como yo quisiera, pero pues tienes que hacer las cosas con amor y compasión para que todo se dé poco a poquito. Ese es el consejo que yo les doy, y si les da miedo, que lo hagan. ...los días y que tengamos... ...los días y que tengamos... ...los días y que tengamos... ...los días y que tengamos que mirar para atrás y decir, y nunca supe que hubiera sido... ...me hubiera aventado por mis sueños, si si hubiera pasado... ...que hubiera sucedido... ...pero a veces esos... ...donde vamos a brillar como nunca, y es lo que está sucediendo. Yo estoy segura, Polito, que las cosas no se quedan así, que van de mejor... ...quizás no los pasos acelerados que quisiéramos, quizás... ...con ese positivismo y con esa actitud, entonces... ...yo siento que estoy a nada de reventarla y pues... ...mientras tanto dicen que... ...el éxito no llega a las personas flojas, que son las personas que están ocupadas... ...y tú estás muy ocupado. Gracias, Berito, gracias. Y no te creas... ...hay veces... ...que un video dura 10 minutos, pero te tardas 4 horas en hacerlo, entonces... ...y luego más aparte, editarlo, porque yo hago todo... ...yo voy desde comprar las cosas, grabar, lavar trastes, limpiar la estufa... ...editar el video, contestar comentarios... ...todo, Berito, lavar mi ropa, barrer, trapear, lavar el bar... ...todo el equipo... ...todo el equipo... ...es en mente que nos pudieras compartir... ...yo sé que... Muchas marcas pues Gracias por ver el video Ya nada más quiero te digo Poder solucionar un poco la cuestión económica Para pues echarlo a andar Porque pues para todo eso también se necesita Se necesita capital Pero esos son los Los proyectos Esos son los proyectos que tengo Y pues nada, seguir trabajando Seguir cocinando con todas las personas Seguir cocinando y ya más adelante pues me gustaría Tener un lugar donde pueda La gente probar mi comida Eso es lo que te iba a decir, al final del día Obviamente puedes ambicionar Te miramos a cortar Un lugar tuyo Donde tú le cocines a la La gente Donde tú Donde pueda ir la gente A probar algo que yo hago Y me encantaría Me encantaría tener un restaurante Que se va a llamar el Chef Polo Pues mira ya lo estás promocionando Ya tienes el logo Ya tienes la La promoción Solita se está pagando Y pues ya nada más falta Que llegue el momento Que ya sabemos No sabemos tú y yo Donde está ese local Pero ya está ese local Ya lo tengo aquí en la mente Que es lo más importante Guau Polito Pues qué emoción Ser parte de este momento Tan importante En tu historia Te honra El poder platicar Con la gente Como se dieron cuenta muchachos No todo el tiempo Es color de rosa Prendemos la cámara Y les damos la mejor versión De nosotros Porque queremos compartir De esa alegría Pero no todo el tiempo Es alegría Hay lágrimas Mucho sudor Mucho cansancio No puedo imaginarme Al Polito Que estaba Lavando trastes Con los pies mojados En la cocina Un 31 de diciembre Mientras todos Están realizando sus sueños Están pensando en sus metas Comiéndose las 12 uvas Y tú solo Lavando trastes ahí Con los ojos llenos de agua Pero También nos abre Los ojos A todas las personas Que trabajan En todo lo de la comida Porque Mientras nosotros Disfrutamos En nuestras fechas Importantes Como el Día de las Madres De los Padres Navidad Año Nuevo Hay alguien Que está trabajando Para que tú Y yo Podamos disfrutar Esos momentos Exactamente Y es alguien Que está sacrificando Su vida Por hacer lo que Le apasiona Que es la comida Que es la comida La cocina Es increíble Pero sacrificas Muchas cosas Sí Unos tres O sea Pierdes momentos Importantes Con tu familia Que no O sea Que los estás Sacrificando Literalmente Que no van a volver Que los estás Regalando Para que otras personas Sean felices Para que otras personas Sean Puedan grabar Sus memorias Puedan tener Sus memorias Mientras las tuyas Están siendo sacrificadas Que Exactamente La cocina Es una pasión Que en verdad Que la tienes que tener Y si no la Y si tú No es lo tuyo O sea En serio Sí, no También Si no Si la cocina No te apasiona Mejor ni le entres Mejor ni le entres Sí Porque Que no O sea No puedes Este Es como si a un cantante No le apasionara Cantar Ser intérprete Entonces Si no te Si no te apasiona La comida Ni le hagas Busca Ni le muevas Y por el otro lado Si te apasiona Y estás dispuesto A hacer estos sacrificios Aviéntate con todo Vas a ver que si Berito Primero Dios Se va a dar todo Se va a dar todo Y vas a ver Que algún día Vamos a tener otra entrevista Y te voy a decir ¿Sabes qué? Sí lo logré Sí lo logré Yo Ya me emocioné De pensarlo Siempre les digo a las personas Quiero seguir viendo Tu transformación Quiero seguir siendo Testigo ocular De lo que Va a acontecer De los siguientes planes Y revisar hacia atrás Y contar Mira Sí lo hiciste Mira Ya estás Abriendo tu negocio Mira Ya estás Donde soñaste Hace 2, 3, 4 años Así que yo Anhelo con todo mi corazón Que tus sueños se cumplan Pero yo Gracias También que se va a requerir De todo tu esfuerzo De todo tu trabajo Sigue le echando ganas Lo estás haciendo muy bien Gracias Vas muy Vas por muy muy buen camino Pero sobre todo Tú tienes una tremenda estrellota Encima de ti No la desaproveches Gracias No jamás Mucha gente me dice Oye cuando seas más famoso Y ya tengas muchísimo más seguidores Te vas a olvidar de nosotros Y ya no nos vas a leer He tenido 7,000 personas conectadas Y en mi en vivo Y trato de leer Todos los comentarios Todos los comentarios Es una máquina muchachos Porque es muy importante Así también Es muy importante Que cuando las personas llegan Poder interactuar Y que te sientas parte De un entero Que tú sabes Que te están respondiendo Y que no estás como que aventando Ahí nada más al vacío Exactamente Tus pensamientos Y eso es mucho trabajo Gracias Gracias Berito Qué hicieron de comer Ay cómo sigue tu tía Y cómo seguiste De que te caíste Y así Y recordar Recordar a las personas O sea Seguir la historia Donde la dejamos Pues sabes que Que su niño se enfermó Y ya volvió otra vez Ya llegó otra vez Este Marisela Oye Marisela Qué pasó con tu niño O sea Y ubico a todos Berito A todos los ubico A todos A todos A todos Eso es un talento Gracias 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 Estoy muy 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 feliz De que por fin Se dio esta plática Yo sé que tenemos Muchísimo más que platicar Espero que Pronto podamos hacer Quizás nos aventamos Una receta juntos ¿No? Claro Cuando quieras Berito Yo estoy más que puesto Yo estoy más que puesto Muchísimas gracias Así que Polito Muchísimas gracias Por esta tremenda Plática Me decían aquí en el chat Pero está bien emocionada Yo sí Yo la represento a todas las tías Que se cruzan con Polito En el mercado Y que dicen Ay aquí está Aquí está Polito Sí aquí está Polito No pues estoy muy agradecido Gracias La verdad es que Yo te sigo gracias a Alex Alex fue la que me dijo Oye no sigues a Berito Y así y así Empecé a ver tu contenido Tus entrevistas Me empezó a gustar mucho Tu forma de comunicar Porque eres como Eres como Das como mucha paz A mí me da mucha tranquilidad De ver tus videos Y este Y te empecé a seguir Y ya fue como Empezamos Tú empezaste a likear mis videos Yo los tuyos Hasta que un buen día 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 Y pues para adelante Berito No nos queda de otra El honor es mío Siempre me ponen Unos zapatos grandes Pero lo hago Con todo mi corazón Y con toda animación Y espero seguir compartiendo Muchas más anécdotas Contigo corazón Y que esto siga creciendo Claro que si nos vamos A poner de acuerdo chicos Para hacer una receta Primero Dios En un día de estos Hacemos una receta De Polito Que nos dice Mamá me están hablando De mole No hombre mamá Hacía todo Imagínate en la tienda Este muchacho Se lo sabe de cabo a rabo Así que Muchas gracias Muchísimas gracias corazón Estamos en contacto Espero Que sea la primera De muchas más Que podamos compartir juntos Y podamos seguir Delectando a las personas Y pues De uno al otro también Berito Estoy muy agradecido Le mando un abrazo A todos tus seguidores Gracias por estar aquí Un abrazo a todos Mis seguidores Siempre fieles Te quiero mucho Te agradezco Y siempre que necesites algo Aquí voy a estar Ya tienes mi número de teléfono Mándame un mensajito Lo que ocupes Aquí estoy Berito Muchísimas gracias Muchas gracias a ti corazón Hasta la próxima Un fuerte abrazo Y a toda tu gente También muchísimas gracias Por echarte las porras Y gracias por ser Uno de los mejores chats Que siempre están echándote porras Y que siempre están apoyándote No dejen de apoyarte Gracias Porque cuando se va a acordar De nosotros Muchas gracias Claro Siempre Te mando un beso muy grande Te quiero mucho Y gracias por todo Nos estamos viendo Berito Claro que sí Hasta la próxima